Pura cosa buena, Flow Caracas, Venezuela Dice Ella me miró, yo también la miré Ella me llamó, y yo rápido llegué Así que métele esa song, batería y reggaetón El anís con el limón Que la rumba se prendió Así que métele esa song, batería y reggaetón DJ Pong, una de dos Daddy Yankee, Calderón Métele, chama, no le baje Tú quieres gasolina, yo tengo el octanaje Tú me zumba, yo te zumba, la pared la derrumbo Vamos por el mismo rumbo Con este estilo te tumbo y te retumbo Relámpago en el catatumbo, báilalo lento Te explico el sistema, vibra positiva Pura cosa buena, cogerlo con calma Y relaja el alma, que del perreo no te salva Ella me miró, yo también la miré Ella me llamó, y yo rápido llegué Azótame Así que métele esa song, batería y reggaetón El anís con el limón Que la rumba se prendió Así que métele esa song, batería y reggaetón Nos fuimos lejos pa' DJ pon una de dos ¿Quién más? ¿Quién más? Daddy Yankee, Calderón Septino Métele, chama, no le baje No doy corriente, mami Yo tengo el voltaje Escucha lo que traje Si te montan no creo que tú te bajes No te que usas en caje Yo ando con mis panas, tú con tus amigas Pa' que bailas sola Eres bendecida, pide lo que quieras ahora Perreo en la esquina del trago Tomando y la hora Se acerca el momento que tengo tu cuerpo ya sola Kutum, Pakatán, choque, choque, pam, pam De ese barco soy el capitán Estamos casi a punto pero no tan tan Casi todos se van Ya yo tengo mi plan Hasta mañana bailando en la cama Tu cara de sana no demuestra nada de lo mala Que eres cuando las luces se apagan No eres Becky pero tú estás sin pijama Así que métele esa song Batería y reggaetón El anís con el limón Que la rumba se prendió Así que métele esa song Batería y reggaetón Nos fuimos lejos, Pak DJ Ponga una de dos Daddy Yankee Calderón Septino Dímelo Dante Te lo dice ¿Quién más? ¿Quién más? Septino Vivir sin límite Flow de Venezuela, Pak Vá, 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 vá Gracias por ver el video.